Muy buenas a todos chavales, que pasa como estamos, aquí estoy en un nuevo vídeo, os traigo la sexta jornada de la Liga Primavera Subí la primera jornada y no he vuelto a subir más porque no me ha tocado jugar ningún partido dentro de casa Por lo tanto, esta es la sexta jornada, las otras cuatro jornadas anteriores las tenéis en el canal de Javi, de Neyatri, de Enrito FIFA y de JP Cojo, ¿vale? Que están todos los canales en la descripción Esta jornada nos toca jugar contra Duarte y bueno, el audio no lo grabé en directo, digamos, mientras lo jugaba Por lo tanto, tendréis ahora las jugadas por aquí mientras voy hablando Antes de nada, quiero decir que Duarte jugaba un poco en malas condiciones porque yo tenía prisa por grabarlo Porque no podría grabarlo antes de jugar, o sea, de tener que subirlo Entonces le metí un poco de presión ahí para jugarlo y la verdad es que me siento un poco mal por eso Porque no jugó del todo bien Pero bueno, que aquí tenéis el partido, ¿vale? chavales, que no sé cuánto va a durar el vídeo El resultado no es muy... ya os digo que no es muy justo, por así decirlo Por lo que os acabo de decir Y que bueno, tenéis el canal de Duarte en la descripción Así que suscribiros a él porque si no me equivoco la séptima jornada es contra él Y nada, espero que os guste este vídeo, ¿vale? lo dejaré con un poco de música Suscribíos si no estáis todavía, ya llegamos a los 200 hace poco Estamos ahí a tope en la Liga Primavera, aunque bueno, perdí un montón de partidos atrás Y bueno, es lo que hay Vamos a ver si ahora conseguimos remontar Y nada, chavales, espero que os guste el vídeo Pronto traigo una final de fútbol bastante interesante Haré más directos y tal Y nada, chavales, lo dicho, os dejo con el vídeo Os dejo con los goles y alguna jugada Y nos vemos en nuestro vídeo, chavales, un saludo a todos y adiós Chavales, 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 chavales Chavales, 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 ch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!